... Con Viviana Vila presentamos la formación del club atlético Banfield. El arquero de Banfield es el Cristian Lucchetti. Ha dispuesto a su técnico cinco hombres en el fondo que tendrán el despliegue natural por derecha. Marcelo Quintero, por la izquierda, Nicolás Tagliafico. En la saga central, Mauro dos Santos, Agustín Alayes y Adrián Reta. La mitad de la cancha se la van a repartir. Jonathan Gómez, Roberto Brum y Walter Acevedo. Adelante, Facundo Ferreira y Andrés Chávez. Para este equipo que prepara físicamente Luis Mene y que dirige Eduardo Acevedo. Ahí está el técnico de Banfield. Con Viviana Vila presentamos la formación del club atlético San Lorenzo de Almagro. Y Pablo Migliore es el arquero de San Lorenzo de Almagro. Cuatro hombres en el fondo. Por derecha, Pablo Alvarado. Por la izquierda, José Luis Palomino. En la saga central, Nicolás Bianchi Arci junto a Jonathan Bottinelli. En la mitad de la cancha, Julio Bufarini, Enzo Kalinsky, Néstor Ortigosa y Juan Manuel Salgueiro, el uruguayo por la izquierda. Más adelante, otro uruguayo, Carlos Bueno. El hombre de punta se llama Emanuel Gigliotti. San Lorenzo prepara físicamente Ariel Perticani. Es el técnico Ricardo Caruso Lombardi. Presentamos el árbitro y sus colaboradores. Como no, el árbitro Germán Delfino, el asistente número uno, Juan Melati, el dos, Horacio Herrero, el árbitro suplente, Pablo Odovalo. De a poco va quedando todo listo. Que tenga una buena tarea, ¿eh? Ahí está la imagen de Lucchetti. El gran arquero que tiene Banfield. ¡Juntos para todos! Ya juegan en el sur del Gran Buenos Aires, Banfield y San Lorenzo. Ferreira. El anticipo de Palomino al pase que venía para Quintero. Viene picando Gigliotti. Se mueve Carlos Bueno. La tiene Palomino. El centro para Bueno. Ahí saque desde el arco que va a tomar Lucchetti. Se viene San Lorenzo con Salgueiro. Bueno. Otra vez con Salgueiro. Pasó entre dos la asistencia para Gigliotti. Tendrá el primero Gigliotti. Gigliotti. ¡Lucchetti! ¡Lucchetti que lo solo dan fiel! Salgueiro. Sale el ciclón con Kalinsky. Pica Gigliotti. La asistencia para Gigliotti. La espalda de Dos Santos. ¡Giliotti! ¡Lucchetti! El envío de Guillermo. Viene contra Enaria. Cabeció y no pudo a Nalles. Del otro lado la toma Facundo Ferreira. Lo marca Bottinelli. Insiste Chucky Ferreira. De momento no tiene descarga. La protege Ferreira. No se la rima a nadie. Continúa Ferreira. El centro de Ferreira. ¡Un rebote! La pelota se va de vuelta al córner. Lo que armó solo Ferreira. Gigliotti. Bueno. La combinación con Gigliotti. ¡Gigliotti! ¡Impresionante Lucchetti! ¡Impresionante el arquero de Banfield! José Luis Palomino. Lo acompaña Salgueiro. Lápide por el medio. Gigliotti por fuera. Bueno. Se la juega Palomino. El centro buscándolo a Carlos Bueno. ¡Arriba! ¡Bueno! Ahí saque desde el arco. Y es para Luquete. Y le cabeceó. Lo cabeceó a Lalles también. A ver. Allí buscándolo a Carlos Bueno. Que estaba marcado para Agustín Alalles. Los dos se toman la cabeza. Pero el que sacó. ¡Uf! Esos choquecitos deben ser difíciles de tolerar. Ya se recupera el hombre de San Lorenzo. Ferreira que le ganó anticipo a Bottinelli. Alvarado que no puede con Guillermo. El rebote le cayó a Bufarini. Insiste con tagliafico. Se la lleva Bufarini. No tiene pase. Tiene que sacar el centro. Viene para Buen y para Zigliotti. Ahí saque desde el arco. Y es para Luquete. Tiro de esquina. Y es para San Lorenzo. Se prepara Salgueiro. Por adentro Alvarado. La espera Bueno. También está Bottinelli. Está Zigliotti. El centro de Salgueiro. Viene contra el área. Entraba Kalinsky. El cierre fue del fin de Dos Santos. Y ahora la contra de Banfi. La ganó Chávez. Solo está Jonathan Gómez. Esto puede ser gol de Banfi. Y el Chávez, Chávez, Chávez. Muy bien, Andresito. Se salvó San Lorenzo. Gómez. Lo presiona Kalinsky. La cubrió y la protegió Jonathan Gómez. Y a continuación Quintero que se desprende. Le marca el pase Ferreira. Iba a jugársela ahí. Se la lleva siempre Quintero. El centro vino para Chávez. La entrada de Guillermo. Chávez y el primero. ¡Chávez! Imponente Miglione. Imponente Miglione. Cuando el árbitro del Ciro le pone punto. ¡Quintero del primer tiempo! Y si te Salgueiro. Quita a Brum. Despeja a Bianchi Arce. Tagliafico. Ferreira. La asistencia para Guillermo. Lo venía cubriendo Bianchi Arce. Sale y domina Miglione. ¡Epa! ¿Qué le pasa, Miglione? ¡Epa! Tranquilo, loco. Momento Miglione del partido. Siempre en todos los partidos hay un momento Miglione. Sí. Ahí está intentando amedrentar el chico, pero... ¡Ay, ay, ay! Lateral de Banfield. Tagliafico. Chávez. Intentaba descargar con Tagliafico. En la vuelta a Bufarini. Presiona Tagliafico. Ferreira. Destaco para Chávez. ¡Chávez! ¡La pelota que se va al córner! ¡Tiro de esquina para Banfield! Bueno que no puede. Despejó dos santos. Tagliafico que le gana a Bufarini. Ferreira que bien la bajó. Chávez. Ferreira. Iba la descarga para Chávez. Existe Chávez. Delfino mira al asistente. Y lo cobra afuera. Y la amarilla para Bianchi. A ver. Correcto el árbitro. Sí. Quería ver la segunda toma que vi justamente mientras se queda Bianchi Arsic pidiendo la tarjeta. Correcto el árbitro. Aquí le damos la derecha al fin. En un partido que se está picando por momentos. Una buena contra que tuvo Banfield. Otra vez más. Esas paredes que arman Ferreira y Chávez. Le están dando la derecha al conjunto de Acevedo. Se prepara Jonathan Gómez. Se prepara Julián Guillermo. Se prepara Tagliafico. La espera Aláñez. Allá va Tagliafico. Le pega a Guillermo. ¡El rebote! ¡Miglione! 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 Seguridad del arquero de San Lorenzo. Chávez. Intentaba Quintero. Recupera Kalinsky. Lo quiere encontrar a Bueno. La pelota le cayó a Zigliotti. Va Zigliotti. ¡Zigliotti! Saque desde el arco para Banfield. Cerquita, Banfield. Cerquita, cerquita. Guillermo. Roberto Brum. La asistencia para Jonathan Gómez. Ha militado. Le ganó la falta de Botineli. ¡Gómez! ¡Miglione! Impresionante. El arquero de San Lorenzo. Se quedó con lo que era el gol de Banfield. ¡No lo puede creer Gómez! Kalinsky. Se desprende Alvarado. Por el medio Bufarini. Aquí está el Santa Crucenio. Pablo Alvarado. A continuación Bufarini. Ganó la puerta Bufarini. Se viene San Lorenzo por el primero. ¡Centro de Bufarini! ¡Gol! ¡Bueno! ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo de Almagro! ¡Bueno! ¡El uruguayo! ¡Carlos Bueno! Por 18 de primer tiempo. Lo pone arriba el equipo de Caruso Lombardi. San Lorenzo grita en el sur por Bueno. San Lorenzo 1. ¡Panfield 0! ¡Centro! Julio Bufarini. Un hombre importante en esta jugada. Ahí está. El pase para él. Él fue el que tiró el centro atrás. Trabajó mucho Bufarini. Allí Carlos Bueno. Nadie lo marcaba. Solo en el área. Encontró. Y de cabeza abajo. En esta Luquetti nada que hacer. Los aplausos para Bufarini. Los aplausos para Carlos Bueno. El reproche para quien tenía que marcar a Bueno en todo caso. Pero gala el ciclo en 1 a 0. 3-0 de Buena en el campeonato. Ahí viene molestado de Mafia. Creo que Chávez, ¿no? Sí, Chávez. Porque se le quejó. Lo siguió al árbitro. Se cansó del fin. Le dijo. Esta amarilla es para usted. 5 en suelo en el banco de Acevedo. ¿Verdad, Santiago? El rostro de la bronca la de Acevedo. La pelota vino para Jonathan Gómez. Se viene más que por el empate. El centro de Gómez. ¿Qué pasó con Ferreira? ¿Qué pasó con Ferreira y con Palomino? Otra oportunidad. Otra vez Jonathan Gómez. Protagonista de tirar este centro. Y allí el toquecito que no llega a hacer falta de Palomino sacándose de encima a Ferreira. ¡Verdad! 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 Allá va el envío de Cristian Luquete. Arriba Bottinelli. Alayes López. El centro de Jonathan Gómez. ¡Viene el trato Chávez! Y con lo justo Martínez va a dar la pelota al córner. Cerquita de un banco y tiene el empate Viviana. Y hasta Luquete va. Todos. La gente de Banfield. Todos buscando la igualdad después de este córner. El córner para Banfield. Se prepara de Sousa. Todos a buscar el empate. Allá va el zurdazo de Sousa. ¡Gol! 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 ¡En la última pelota del partido para Vistagliafico! De cabeza, empata el partido. Banfield 1, San Lorenzo 1. Decíamos, sube Lucchetti, sube la ilusión del taladro, sube la gente de Banfield intentando la igualdad en este córner. Y lo tuvo, y lo logró. Llegó el córner y Nicolás Tagliafico para empardar el juego cuando ya estamos en tiempo recuperado. Primero de Tagliafico con la camiseta de Banfield. La exhalación de los simpatizantes de Banfield. Acevedo a alguien se lo gritó, no sé a quién. No se puede creer la soltura, la alegría que tiene en este momento el técnico de Banfield. Se mueven los cimientos del Florencio Sola. Gritan los hinchas de Banfield. Bufarini. En la marca del héroe de la tarde, Tagliafico. Y Bufarini, en la imagen del partido. Si tengo que elegir una foto, lo pongo a los dos juntos. A Tagliafico, y no solo por el gol, con lo que ello significa, y a Bufarini por lo que ha trabajado para que su equipo vaya ganando este partido durante los primeros 90 minutos. La salida de Luquete. Señoras y señores, final del partido en la cancha de Banfield. Han empatado Banfield y San Lorenzo de Almagro, uno a uno. Lo ganaba el ciclón con aquel gol de bueno, y en la hora lo empató Tagliafico. Primer gol en primera división con esta camiseta. Momento épico este. Sí, sí, la verdad que increíble. No por el gol, sino por el esfuerzo del equipo. La verdad que lo dejamos todo hasta el último momento, y gracias a Dios se pudo empatar, que la verdad que nos merecíamos un poco más. Futbolísticamente hablando, ¿qué hizo bien Banfield durante el partido? Presionó, presionó muy bien. No dejamos jugar en el medio a ellos, tienen jugadores en el medio muy buenos, y la idea es a presionar en el medio, y bueno, lo hicimos bien, lamentablemente nos hicieron el gol, pero con el esfuerzo pudimos levantarlo y empatarlo. Bueno, tienen 10 puntos ahora, siguen siendo el equipo que menos puntos han recobrado, han sacado en esta temporada. Bueno, ¿esto sirve para sacar un poquito la cabeza? Seguro, seguro. No hay que perder. Lo ideal sería ganar, pero bueno, no estamos en el momento como para salir a buscar todos los partidos. Lo bueno es que no nos conviertan, no nos convirtieron, pero bueno, lo ideal es no perder. Muchas gracias, Nicolás, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y dejá de mandarle un saludo a mi viejo de ese cumpleaños. Bien. ¡Gracias!